¿Cuál será con los caficultores que hoy se quejan de mucho impuesto? Este año también hubo otro problema en el sector productor y es que por el alto precio del café, del quintal de café en el mercado internacional, no había suficiente dinero para poder financiar la cosecha, para poder pagar rápido a los productores de café. Y nosotros por ello estamos proponiendo que se cambien los sistemas de financiamiento para la compra del café, para permitir que haya más acceso al financiamiento para los compradores, para los beneficios, para que el productor reciba rápido sus recursos, para que el productor no tenga los problemas que tiene ahora de falta de pago pronto y tener que estar ellos financiando planillas, ellos financiando el corte del café. Yanni, ellos solicitan en algunos sectores que se elimine el fideicomiso y otros proponen que se le apoye más con el tema tecnológico. Mire, yo estoy de acuerdo en que nosotros revisemos algunas cosas, especialmente que aquellos que no ocupan el fideicomiso, que no tienen deudas, se les devuelva más rápido. Posiblemente sea de manera mensual, de manera trimestral, pero que se utilice algún mecanismo para poder devolver prontamente las aportaciones. Esos temas y habrá que revisarlos. ¿En el tema tecnológico? En el tema tecnológico también. Yo creo que hemos tenido muchos logros, muchas conquistas, conjuntamente el Partido Liberal, el Partido Nacional, con el sector productor de café. Recuerde que yo fui presidente del Consejo Nacional cuatro años, del Consejo Nacional del Café, y ahora creo que podemos dar más logros. Obtuvimos muchos logros en esos cuatro años y estoy seguro que podemos dar más logros en el futuro. ¿Por qué golpear a un sector que ha sido el que más ha apoyado el país, porque ha generado mayores divisas, el sector gaficultor, y es al que más se le cargan impuestos? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Bueno, yo estoy de acuerdo que se le vayan quitando impuestos al sector productor, que no tenga que pagar impuestos. Pero sí tenemos que comprender que todos tenemos que aportar un poquito al gobierno para darle algo a los más pobres en el país. Bueno, estamos contentos de ver la gran cantidad de dirigentes, gaficultores, de productores de café que están llegando aquí este día. Realmente es extraordinario y sorprendente cuántos productores están viniendo. Nos alegra mucho ver que la gente venga a respaldar a su dirigencia. Bueno, el departamento de Icotepec es uno de los departamentos más productivos también de café en nuestro territorio. Bueno, ¿cuál sería el llamado de que está? Bueno, nosotros hemos logrado muchas conquistas para el sector productor. Yo recuerdo que fui cuatro años presidente del Consejo Nacional del Café, del 2006 al 2009, y ahí obtuvimos muchas conquistas. El Partido Liberal encabezó ese gobierno y le ayudó mucho al sector productor. Pero sé que hay mucho más que se puede hacer. Sé, porque yo también soy productor de café, sé que este año costó vender las cosechas, porque el alto precio del café hizo que fuera difícil lograr que se pagara de contado el producto. Por eso nosotros estamos proponiendo que para las próximas cosechas se reformen las normas bancarias para que haya más acceso al crédito para los compradores de café, para los beneficios de café, para que los productores de café no tengan que estar financiando ellos mismos sus cosechas. Como precandidato del Partido Liberal, pues, ¿cuáles serían las propuestas que usted haría al sector café? Bueno, una es esa, ¿verdad? Que se pague de contado la venta de café. Lo segundo es que queremos ayudar a los productores a que tengan acceso a fertilizantes a bajos precios, lo más bajo posible. Sé que ese es un producto que le cuesta mucho a los productores y vamos a buscar los mecanismos para que ese fertilizante llegue barato a los productores. Gracias por ver el video.